Y nuevamente para todo Chile, vuelve a Juárez Turco, alegría, y dentro de tu corazón, para ti mamita Ayer te vi, estabas por él llorando, de nada ya te vas a seguir penando En el amor es uno solo el que ama, hace fingir y ya no sirve de nada No, no te desesperes, no, ella no te quiere, no, no te desesperes, olvídalo, olvídalo No, no te desesperes, no, ella no te quiere, no, no te desesperes, olvídalo, olvídalo Ayer te vi, estabas por él llorando De nada ya te vale seguir penando Y el amor es uno solo el que ama Hace fingir y ya no sirve de nada No, no te desesperes, no, ella no te quiere No, no te desesperes, olvídalo, olvídalo No, no te desesperes, no, ella no te quiere No, no te desesperes, olvídalo, olvídalo No, no te desesperes, no, ella no te quiere No, no te desesperes, olvídalo, olvídalo No, no te desesperes, no, ella no te quiere No, no te desesperes, olvídalo, olvídalo Oh, oh 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 Gracias por ver el video.